¡Aplausos! Buenos días, nosotros somos de la comunidad indígena náhuatl, de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Nuestra comunidad está ubicada allá en las faldas del Nevado de Toluca, ahí es donde nosotros estamos ubicados, ahí es donde nosotros vivimos. Y bueno, la razón por la cual nos hace estar en estos eventos es que nosotros estamos luchando por la libertad de seis de nuestros compañeros que se encuentran presos en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Tres de ellos con sentencias de más de 50 años de prisión y otros tres que ya desde hace nueve años están presos y que aún todavía no han cerrado su proceso. Entonces, pues nosotros ahorita estamos en esta lucha, en este caminar, precisamente por quererles arrancar de las garras del Estado a nuestros compañeros que los tienen presos allí en el penal de Almoloya de Juárez. Por esta razón nosotros formamos o nos conformamos como movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida de San Pedro Tlanisco. ¿Y cuál ha sido la lucha que han enfrentado ahí, aparte de la represión? ¿Cómo ha sido que han estado cuidando el agua, defendiendo el agua? Pues este problema tiene aproximadamente 30 años de que inició nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros totalabuelos. Pues ellos hace muchos años cuidaban todos los arroyos que nace nuestra comunidad, pero desde que llegaron las empresas florícolas al municipio de Villaguerrero, pues no, ellos no ven al agua como algo vital para la vida, sino ellos lo ven como un negocio, como el que mediante el agua ellos quieren acumular más riquezas. Entonces, ellos vieron que nuestra comunidad se podía expropiar de nuestra agua y pues allá viene el despojo. Así es como inició este problema y bueno, los compañeros que ahorita están detenidos, pues eran de los hermanos, de los compañeros, de los hijos que mejor ha dado nuestra comunidad porque ellos defendían esa agua, pero pues en un acto de provocación muere el representante de las empresas florícolas y entonces los culpan a nuestros compañeros. A ellos les dicen que son los culpables de la muerte de este representante de las empresas florícolas y a través de ahí inicia una cacería de brujas porque ellos eran los que representaban en aquel entonces a nuestra comunidad. Algunos eran presidentes del comisariado ejidal, representantes del agua potable de nuestra comunidad, representantes del movimiento por la defensa del agua de la comunidad que era una organización que nosotros hicimos y cuando estábamos nosotros dando la lucha estos compañeros pues nos platicaban cómo iba todo el proceso de esta lucha y pues nuestra comunidad estaba muy organizada, nuestra comunidad se juntaba para defender lo que era de nosotros, pero a raíz de este acontecimiento pues inmediatamente luego viene la represalia del Estado, empiezan las persecuciones a estos compañeros, se liberan muchas órdenes de aprehensión y bueno final de cuentas fueron cerrando hasta llegar a lograr nada más a ocho de nuestros compañeros. Seis están presos, dos no pueden llegar desde hace 13 años porque tienen órdenes de aprehensión y pues se desató una situación muy fea de represión en nuestra comunidad, llegaban haciendo muchos cateos, hicieron más de 50 cateos a nuestra comunidad, algunos los hicieron de noche, sacaban a la gente, cerraban las iglesias y una situación muy fea en la cual nuestra comunidad quedó totalmente fraccionada. Pues ahora a partir de esa situación nuestra comunidad se dividió, ya no hay organización y entonces pues nosotros pensamos que pues no toda la vida íbamos a poder estar así quietos, calmados, que había que hacer algo, que había que pues defender a nuestros compañeros que están presos y entonces empezamos a acercarnos a estos espacios, a donde se acercan compañeros que también difunden sus problemáticas y ahí es donde nosotros empezamos a agarrar ese ánimo, ahí es donde nosotros empezamos a tener ese valor por hablar y difundir nuestra problemática y empezamos desde hace tres años a acercarnos a esos espacios difundiendo nuestra problemática y encontramos varios compas que se han solidarizado con nosotros. Ellos fueron los que nos dieron como que la idea de que teníamos que hacer varias acciones para que nuestro pueblo empezara a despertar, para que nuevamente volviéramos a tener esa organización que hace años la habíamos tenido y pues ahorita estamos en este caminar, estamos en este aprendizaje de ir nuevamente construyendo todo el tejido social que está roto en nuestra comunidad. vamos con esa idea de nuevamente ir nosotros organizándonos, de ir nosotros resistiendo pero ahora con esa rebeldía porque el gobierno pues de hecho no ha hecho justicia con nosotros y eso nos ha hecho que nosotros nos volvamos pues rebeldes pues porque para nosotros no hay justicia para nosotros pensamos que lo que hay es castigo porque como veíamos siendo un pueblo ejemplar pues el gobierno es lo que hace con ese tipo de pueblos cuando defienden sus derechos empiezan las campañas de desprestigio contra esos pueblos y así fue como sucedió con nosotros empezaron a desprestigiarnos que éramos un pueblo que no le gustaba resolver sus problemas por la vía pacífica que éramos violentos, que éramos agresivos cuando en realidad nosotros únicamente defendemos lo que nos corresponde entonces todas estas cosas pues nosotros hemos venido aprendiendo en todos estos espacios y así es como hemos conocido abogados, hemos conocido compañeros que se han acercado y bueno el año pasado nos constituimos como movimiento este año nos visitaron los papás de Ayotzinapan, hace un mes se hizo la reunión de la red contra la represión y por la solidaridad allí en la comunidad y bueno la gente está empezando a responder ¿Hay alguna actividad, alguna invitación, alguna forma en cómo se pueda sumar a solidarizarse la gente de otros lados con la causa de Planisco? Sí, nosotros lo que estamos viendo y lo que hemos pensado y lo hemos platicado es que precisamente pues queremos que nuestro problema se conozca en otros lugares, en otros rincones, en otros países que sepan otros compañeros que también están en lucha pues qué es lo que nos está pasando qué tipo de gobierno es el que nosotros tenemos, cómo nos está tratando nosotros queremos que lo conozcan para que sepan el tipo de personas que es las que nosotros tenemos para eso nosotros pedimos que bueno cuando hay eventos, cuando hay reuniones, cuando hay comparticiones, cuando hay seminarios y haya forma de que se pronuncien por la libertad de nuestros compañeros pues que lo hagan y bueno otra de las invitaciones es de que para el día 22 de noviembre nosotros vamos a hacer allá nuestra comunidad el aniversario de nuestro movimiento y pues también los estamos invitando para que vayan allá a nuestra comunidad y nos conozcan y vean cómo nosotros estamos viviendo y cómo nos empezamos a organizar gracias 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 gracias